Cuando la ideología de género y el activismo se visten de academia nos encontramos con tesis que aman la pedofilia u otras que hacen apologías sobre la pornografía, como la titulada Miradas Pornográficas, que es una memoria para optar al título de diseñador gráfico, o la memoria de título para optar al título de periodista, ambas con imágenes sencillamente repugnantes y con un alto contenido porno. No se trata de la libertad de investigación, se trata de activismo pornográfico e ideológico que se visten con la academia, lobos con piel de oveja o el diablo vestido de ser humano. Dicen tener un afán grande de amor hacia el hombre, parte de esta es la mentira y su arrojo de enseñanza distorsionado que imparte una institución estatal con plata de todos los chilenos. La Universidad de Chile y otras universidades del Estado imparten clases de ideología de género, donde citan a feministas desquiciadas e impulsoras de la pedofilia como de Beauvoir, Firestone o Lynch. Hace falta una cruzada de valentía y pureza que contrarrestre y anule la labor salvaje de quienes creen que el hombre es una bestia sexual y que todo está permitido, con una equivocada visión de la objetividad y de la verdad. Tenemos que dar la batalla con este cambio de régimen que pretende la izquierda para salvar a nuestros hijos y mujeres de Chile, asumiendo absolutamente todos los riesgos personales que otros no se creen asumir. Y yo estoy dispuesto y sé que tú también. No basta con señalar a la ideología de género o desenmascarar a los pervertidos. Debemos derrotarlos. La libertad no se vive, se conquista. Los progres llaman derechos a sus deseos más bajos, no más gobierno de Chile. No seguiremos permitiendo esta avanzada destructiva.